Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros en este día tan especial para las mujeres 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Estamos totalmente en vivo y transmitiendo desde el Centro de Noticias de Imagen. Bienvenidos. Ministerio Público. Policías de Guadalajara detuvieron a dos hombres en posesión de drogas en hechos distintos. En dos hechos distintos, igual número de sujetos fueron detenidos por policías municipales de Guadalajara en posesión de diferentes tipos de drogas. La primera detención ocurrió en las inmediaciones de la explanada y de la unidad deportiva conocida como Ex Penal de Oblatos en el municipio de Tapatío. Se observa una persona del sexo masculino de aproximadamente 25 años, este fumando lo que aparenta ser marihuana. Al tratar de hacerle un registro preventivo, este se da la huida, dándole alcance metros adelante y localizándole en la inspección un aproximado de 300 gramos de vegetal verde con las características de la marihuana. Por tal motivo, se está dando ya vista al Ministerio Público para su puesta disposición. La segunda detención ocurrió en calles de la colonia Lomas del Gallo, donde al individuo también le aseguraron un arma de utilería. Avistan a una persona del sexo masculino, este fumando lo que aparentaba ser cristal. Al tratar de hacerle la inspección preventiva, se da la huida dándole alcance metros adelante y se le está localizando fajada a su cintura un arma, lo que aparentaba ser una 9 milímetros más esta es de utilería. Asimismo, en su inspección, en su persona, de igual forma se le están localizando 13 envoltorios plásticos conteniendo en su interior un material granulado con las características de la droga sintética conocida como cristal. Finalmente, ambos fueron puestos a disposición del área del narcomenudo de la Fiscalía del Estado, donde determinarán la situación legal correspondiente de cada uno de ellos. Para Imagen, Martín Patiño Segura. Afirman en el Ayuntamiento de Guadalajara que a pesar de estar vigente la veda electoral, todos los programas están vigentes. Ah, ¿verdad? Perdón, hay veda. Con el inicio de las campañas electorales, la actividad mediática disminuye en los tres niveles de gobierno, ya que por ley tienen prohibido hablar de los logros de la administración, así como realizar eventos masivos para entregar apoyos. Pero eso no significa que no trabajen. En el Ayuntamiento de Guadalajara es posible ver a personas ingresar y recibir atención, incluso acuden con regidores. Aunque haya un tema de campañas, aunque haya un tema de veda, que no puedes entregar los apoyos y todos los programas sociales que tiene el Ayuntamiento, se tiene que seguir trabajando. Eso es lo que debemos de hacer. Señaló que en el Ayuntamiento no bajaron el ritmo de trabajo y es como si no hubiera campañas. Yo sigo atendiendo ahora sí que a todas las personas que acuden a mi oficina. De hecho, el día de ayer tuvimos una sesión extraordinaria en la cual aprobamos el 5% que se le va a otorgar a la Universidad de Guadalajara. Ella preside la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Respeto a la Diversidad, por lo que atiende a las personas en estos temas. Mucha asesoría jurídica y lamentablemente lo tengo que decir, mucho de temas de violencia hacia las mujeres y de padres irresponsables que no pagan su pensión alimenticia. Además, apoya para actualizar el tema del predial, buscar convenios con el CIAPA y hasta descuento de multas viales. Para Imagen, Carlos Carrizales. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer, el 8M, una fecha para generar mayor conciencia sobre las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres y sobre todo para poner mayor atención a la violencia de la que somos víctimas. El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. No es para celebrarse, sino para conmemorar a las 140 mujeres que en 1908 murieron quemadas en una fábrica textil en Nueva York, todo por exigir mejores condiciones laborales. La violencia en razón de género es un motivo de alarma. Por eso surge la necesidad de que las mujeres alcen la voz y habrá dos marchas este viernes. La primera, donde puras mujeres partirán de la Glorieta de las y los desaparecidos hacia el puente Matuta Remus. La segunda, saldrá de la rotonda de los calicenses ilustres hacia el lugar de salida del primer contingente. Prevencia y resviales a partir de las 4 de la tarde. ¿Pero cuál es la importancia de marchar? Tenemos que hacerles ver lo que está pasando y lo que estamos viviendo día con día, porque no creo que haya alguna mujer que en algún momento no haya pasado por algún tipo de violencia. La impunidad por estos casos, incluidas las desapariciones forzadas y los feminicidios, crece estripitosamente. Por eso llaman a que todos estos reclamos tengan la unión en una voz colectiva. Un estimado de, en los últimos 10 años, si no me equivoco, alrededor de 26 mil mujeres desaparecidas solamente en nuestro país. La regidora del Ayuntamiento de Guadalajara, Sofía García Mosqueda, explicó por qué uno de los contingentes será solo para mujeres. En el cual salimos las mujeres en conjunto. Es el día en el cual es nuestra voz. Qué bueno que se sumen algunos hombres, no son muchos, que se suman a la marcha, pero lo que se hace es el contingente separarse. Coinciden en que no están en contra de los hombres, sino que están a favor de condiciones iguales. El 8 de marzo no es para felicitar a las mujeres, sino para que cada vez haya más aliados y lograr esa armonía y tranquilidad que ellas históricamente merecen. Para Imagen, Carlos Carrizales. Son dos las manifestaciones que se tienen ya preparadas y ya comenzaron los cierres viales. Una es precisamente en donde se encuentra mi compañero Israel Orozco, desde ahí del corazón de Guadalajara. Ahí te encuentras tú, Isra, adelante. Así es, Fabiola, ¿qué tal? Buenas tardes. Exactamente, estamos iniciando en la glorieta de los jaliscienses ilustres, en la rotonda, donde aquí va a partir el primer grupo de mujeres que inicia en este punto de la ciudad y culmina hacia la glorieta de los desaparecidos. Aún no inicia como tal esta marcha, pero ya empieza a haber concentraciones. Estas concentraciones van a estar salvaguardadas, en este caso, por mujeres efectivos de diferentes corporaciones. Hay, al fondo, mujeres bomberos, policías y policías viales, quienes van, insisto, a poder salvaguardar la integridad de las que van a marchar este día, Fabi. Muchas gracias, Isra. Estaremos pendientes con parte de esta cobertura especial de Imagen Televisión Guadalajara. Tú, recorriendo esta primera parte de las manifestaciones que sale desde el centro de la ciudad. Gracias. Seguimos pendientes. Buenas tardes. Y desde el otro punto de donde sale la manifestación en donde solo acudirán mujeres y es resaltable solo mujeres, está mi compañera Nayeli Medina, quien se encuentra en la glorieta de las y los desaparecidos. Adelante, Nayeli. Así es, Fabi, en el previo del 8M estamos aquí en Avenida Chapultepec, en la glorieta de los desaparecidos, desde donde va a salir uno de los colectivos previo a la marcha del 8M. Este colectivo va a marchar por Avenida María Notero hasta el Puente Atirantado, donde terminarán esta marcha. El otro colectivo saldrá de la rotonda de los jaliscienses ilustres por Avenida Vallarta y Avenida Chapultepec hasta llegar aquí a la glorieta de las y los desaparecidos. Colectivos han pedido a las feministas que por favor no vayan a pintar las imágenes de las personas desaparecidas que se encuentran colocadas aquí en la glorieta. Por ahora, este es el reporte previo a las marchas del 8M en el Día Internacional de la Mujer aquí en Guadalajara. Fabi, regreso contigo. Muchas gracias Nayeli y también Israel Orozco. Es el despliegue precisamente de Imagen Televisión Guadalajara y a través de todas nuestras plataformas, nuestras redes sociales, le mantenemos al tanto de lo que suceda paso a paso en este camino, en estas manifestaciones preparadas en el 8M. Una herramienta implementada por las autoridades para reducir el riesgo de una mujer, que si una mujer sea atacada, son los llamados pulsos de vida. ¿Sabe cuántos han sido distribuidos en la zona metropolitana? Tome nota. Tres corporaciones policíacas de la zona metropolitana de Guadalajara cuentan con 1,371 pulsos de vida, medidas de protección y están actualmente en Guadalajara 708 en manos de ciudadanas, en Zapopan 450 y San Pedro Tlaquepaque con 213 pulsos de vida. Un pulso de vida es un aparato electrónico de geolocalización mediante el cual se garantiza que en el caso de un incidente en el cual la víctima se sienta en riesgo, con solo presionar un botón, se acercará a una unidad de la Comisaría Municipal. De Tlaquepaque, el área de comunicación de la Policía Municipal detalló que de los 213 pulsos de vida, 78 de ellos están en uso activo por usuarias y en el último trimestre han sido claves en la prevención de delitos, logrando evitar 17 incidentes en diciembre de 2023, 23 en enero y 18 en febrero del presente año. Para usted que se queda con nosotros en la transmisión de YouTube tenemos más información. Un hombre lesionado de gravedad fue el saldo de un choque con una volcadura entre una camioneta de Cajaceca y un sedán. Este accidente tuvo lugar en Periférico Sur y la avenida Colón, en la colonia justamente Santa María Tequepexpan, municipio de San Pedro Tlaquepaque. El tráfico obviamente se vio interrumpido por varios minutos en sentido de 8 de julio a Colón. Finalmente fueron separados de sus funciones los dos policías de Zapopan que fueron captados extorsionando a un automovilista. Mírenlos bien, así fueron captados dos oficiales de la comisaría de Zapopan presuntamente extorsionando automovilistas. El video fue grabado el 5 de marzo del presente año sobre Avenida Acueducto casi al cruce con Avenida Patria. En un fragmento de la imagen se observa como uno de los elementos recibe al parecer dinero del conductor de la camioneta. Los hechos se viralizaron en redes sociales hasta llegar a la comisaría de la policía de Zapopan, derivando el reporte a la Dirección de Investigación y Supervisión Interna para las investigaciones correspondientes. Por lo pronto, hasta que se resuelva la situación, los dos policías han dejado de patrullar las calles y fueron reasignados a otros servicios sin contacto con la ciudadanía. Un nuevo homicidio en la colonia Miravalle, en Guadalajara, robó una vez más la tranquilidad de vecinos. Al pie de un complejo habitacional sobre la calle Jiménez Romos y Artes Plásticas, se localizó a un hombre ensangrentado e inconsciente. La víctima de entre 25 y 30 años fue asesinada con un disparo en la cabeza. Previamente, vecinos reportaron al 911 haber escuchado detonaciones de arma de fuego. Autoridades municipales se desplazaron al sitio donde descubrieron a la víctima en un charco de sangre vistiendo ropa deportiva negra con franjas blancas. Se piden servicios médicos, quienes a su llegada corroboran que ya no cuenta con signos vitales. Asimismo, presenta lo que es un impacto en cráneo, aparentemente por arma de fuego. A pesar de la rápida llegada de paramédicos, el joven presentaba al menos tres horas de evolución cadavérica a causa del grave impacto recibido en el cráneo. Personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses procedieron a la documentación de evidencia en la escena y posterior levantamiento del cuerpo para su traslado para la autopsia. La víctima no fue reconocida como vecino de la zona. Asimismo, ningún presente aportó características de los causantes. El Ministerio Público ha iniciado una investigación para determinar las circunstancias detrás del homicidio y dar con los responsables. Este incidente, junto con otros homicidios y delitos frecuentes en la zona, evidencia la urgente necesidad de implementar medidas efectivas para prevenir y combatir la violencia que azota la colonia Miravalle, informó para Imagen Alberto Mariscal. Esta mañana el dueño de una panadería disparó, al parecer, en legítima defensa en contra de dos presuntos asaltantes. El negocio tiene cámaras de vigilancia que van a ser clave para aclarar qué fue lo que sucedió. En un dramático giro de acontecimiento suscitado en los límites de Tlaquepaque y Tonalá, el dueño de una panadería disparó a dos presuntos ladrones durante un supuesto intento de asalto a su negocio, hiriendo gravemente a uno de ellos en la cabeza. Tras recibir el reporte a través del C5, la policía de Tlaquepaque se dirigió a la avenida El Sauce, en la colonia La Estancia, donde confirmaron la presencia de un hombre herido e inconsciente afuera de una panadería. Para médicos que llegaron instantes más tarde, le brindaron los primeros auxilios antes de trasladarlo a la Cruz Verde Marcos Montero en estado crítico. El dependiente se defendió propinándole al presunto asaltante dos disparos de arma de fuego, dejándolo malherido. Investigaciones preliminares indican que dos individuos en motocicleta exigieron dinero al hijo del propietario en un acto de defensa y tras notar lo que estaba ocurriendo, el dueño de la panadería armado disparó contra los presuntos ladrones, hiriendo a uno de ellos en más de una ocasión, mientras el otro logró huir. A pesar de la tensa situación, el propietario y su hijo notificaron a los servicios de emergencia solicitando atención al herido. Por su parte, la policía notificó al Ministerio Público para la investigación formal de los hechos. Cabe destacar que el establecimiento cuenta con cámaras de videovigilancia, cuyas grabaciones eran vitales para demostrar el uso de la fuerza letal en legítima defensa, informó para Imagen Alberto Mariscal. Se repite la historia de confundir el pedal del acelerador con el freno. Esta confusión provocó que una camioneta quedara incrustada en el cristal de un negocio de la colonia Villaguerrera. En un insólito accidente ocurrido en una sucursal de una conocida marca de comercio especializado y de servicios financieros de la colonia Villaguerrero en Guadalajara, una pareja de la tercera edad provocó un accidente al confundir el pedal de su vehículo. Los hechos resultaron en daños a un panel de cristal de la fachada del establecimiento ubicado en Avenida Patria e Isla Mancel, donde el vehículo terminó incrustado. El error del conductor no solo causó daños a la entrada, sino que también derribó dos motocicletas que estaban expuestas para la venta. Trabajadores y clientes presentes en la tienda vivieron momentos de tensión al escuchar el fuerte estruendo y al ver cómo el automóvil se adentraba estrepitosamente en el local. A pesar de los destrozos, se reportó que nadie resultó lesionado, pues todo quedó en daños materiales gracias a la ágil reacción de los presentes que lograron esquivar el vehículo fuera de control. Sin embargo, todo se vio aliviado para el consternado causante, pues la aseguradora del vehículo asumió la responsabilidad por los daños económicos ocasionados, informó para Imagen Alberto Mariscal. Cambiando de tema, una de dos, en esta cuaresma poco se respeta la vigilia y los comerciantes están muy bien portados. Así el recorrido de Carlos Carrizales por el mercado del mar, uno de los más tradicionales de Guadalajara, el de la 34. Un mar de gente hace olas por productos del mar. Estamos en plena cuaresma, lo que significa un incremento en el consumo de pescados y mariscos, pero ¿qué tanto subieron los precios? Imagen Televisión Guadalajara acudió al mercado del mar de la 34, ubicado en la calle Esteban Loera de la Colonia Reforma de la Perla Tapatía. Todo para hablar con compradores. Muy bien, está estable, está bien, muy bien. ¿No hay mucho incremento en comparación de antes de la temporada? No, 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 está casi al precio. He venido otras veces y está más bajito, pero a mí poco. Se me hace buen precio y bueno y fresco. Los locatarios confirmaron que no hubo mucha alza en los costos. El camarón de repente son de granjas y son de temporada, ya la cuaresma va en medio de los tiempos, pero no influye al 100% en el tema del precio. Si no subió el pulpo, si se afectó. Y además pues todo está normal, lo que es el pescado si sube 20 pesos, la mojarra, pues que es la que más se mueve. La Copris Jal y la Profeco monitorean los productos para que estén bajo las normas. Al respecto, don Eduardo explicó la manera de revisar que el pescado esté en óptimas condiciones. La gente puede identificar los pescados por los ojos, que estén cristalinos, que no estén blancos, que no estén hundidos, que la carne lo toque y sea una carne firme, concisa y que no se le quede marcado el dedo si lo aprietan. Y que vean las agallas también, que sean de un color rojo como de color sangre. Todavía quedan algunos días de la cuaresma, así que con confianza compren sus productos porque están a buen precio. Y si gustan invitarnos unas tostadas de ceviche, con mucho gusto la aceptamos. Para Imagen, Carlos Carrizales. Vaya sorpresa en el penal de Puente Grande llegó la cantante Alisa Villarreal. La güerita consentida, Alisa Villarreal, vivió un momento mágico y único con su visita a Guadalajara. La cantante se presentó este jueves en la Comisaría de Reinserción Femenil de Puente Grande, actividad enmarcada en la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres. La cantante hizo un recorrido por las áreas nuevas como la biblioteca, la capilla, los salones de cómputo y el taller de alebrijes. Y así aprovechó para cantarle a las mujeres dos de sus éxitos. Te quedó grande la yegua y te aprovechas. La compositora del Regional Mexicano estuvo por casi tres horas en el penal de mujeres, donde convivió y las escuchó, recordándoles ser más fuertes y empoderarse, aprovechar los apoyos institucionales que reciben y recobrar su vida positivamente transformadas. Este tipo de actividades para las personas privadas de la libertad y sus familiares se realizan de manera estratégica, con el orden y la seguridad que corresponde para la distinción psicológica en la población penitenciaria. Para Imagen, Eri Franco. Por el momento es todo en la información. Nosotros nos vemos el lunes. Feliz marcha para las que asistan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!